Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo, lo pierdes todo, todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo, todo lo tóxico, pierdes el miedo, pierdes la culpa, pierdes la vergüenza, pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante, la libertad. Hola, buenos días, tardes, noches, exmormones. Aquí estamos nuevamente con un día de testimonio sin ayuno, con una experiencia, podríamos decir, muy conmovedora de esta amiga que nos visita desde México. Y bueno, ya nos irá adelantando más sobre su procedencia y toda su experiencia. Debo decir que he visto su historia en un canal amigo y ha sido muy conmovedor. Pero aquí vamos a abordarlo desde cero para que nos cuente la historia completa y tratar de difundirla lo más posible. Porque son de esos casos que la iglesia quiere siempre silenciar. Y nosotros al contrario, queremos que se difunda porque son historias que merecen conocerse. Estas historias que pasan en la iglesia que nos llegan a todos y nos pueden llevar a mucha reflexión para saber de dónde estamos y todo. Y bueno, no me extiendo más. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos tu nombre, de dónde eres y dónde vives. Mi nombre es Ana y yo vivo en Mérida, México, ahorita. Ya estamos aquí tres meses. Pero normalmente yo vivo en Estados Unidos, del sur de Texas. Y pues estamos aquí para aprender español. Y estoy doble ciudadana. Me encanta México. Y pues, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no? Sí, entre otras cosas, ¿no? Sí, debe ser precioso México. ¿Y cómo llega la iglesia mormona a tu vida? Pues mi familia, de mi papá al lado, yo soy la cuarta generación adentro de la iglesia de mi papá al lado. Mi bisabuelo entró en los 1900 en una ciudad que se llama Montemorelos, cerca de Monterrey, Nuevo León, México. Y pues ellos entraron porque tenía misionarios y quería saber más de la Biblia. Y pues esa fue la introducción de eso. Pues estaba muy fuerte desde la iglesia. Toda mi familia, de mi papá al lado. De mi mamá al lado, soy la segunda generación de mormona. Mi mamá entró cuando ella tenía 12 años. Yo nací en el convenio que dicen en las iglesias mormonas, que viví como normal, como normal familia mormona. Muy interesante. Me imagino que todo tu entorno, toda tu infancia, todo lo viviste en la iglesia, ¿no? Sí, todo entró con la iglesia y que mi familia fue muy fuerte. Tenía seis niños adentro de mi familia. Yo soy la segunda que nació. Soy la más grande niña de la familia. So, hay veces que me trataron. Y ahorita, como mi hermano falleció cuando yo tenía 17 años en un accidente de carro, pues yo seguía la más grande de la familia ahorita. Qué duro. Lo siento mucho, sí. Entonces, claro, respecto, por ejemplo, a la pérdida de tu hermano, ¿cómo se toma eso? ¿Aferra más a la familia, a la iglesia, una experiencia así? En este tiempo, mi papá estaba dentro de muchas diferentes doctrinas más profundas de la iglesia y pues fue como más excomunicado sobre esos. No quiero explicar mucho de esa historia de mi papá, porque es la historia de él, pero de la familia de mí fue como estaba diciendo que la razón que mi hermano, ellos son miembros de la iglesia. Y cuando fue el tunerario de mi hermano, dijeron a mi papá, la razón que él murió es por culpa de mi papá, que no estaba adentro de la iglesia, que dijeron que es una consecuencia de él estar buscando afuera de la verdad de la iglesia. Eso fue la más tristeza cosa que yo recuerdo en ese tiempo, cuando mi papá y mi mamá como perdieron un niño que todos tenían mucho amor por mi hermano. Se llama Nephi, Nephi. Y pues eso fue muy, muy tristeza. Y yo recuerdo no sentía bien y yo seguía cayendo en la iglesia todavía en ese tiempo. Sí, sí. ¿Duraste mucho en la iglesia? Sí, 34 años. ¡Wow! Solo. 34 años. Yo envío, casaron en la iglesia, casaron en el templo. Mira, para decir que como una foto de una persona que cree en la iglesia, como sigue con los elementos, que no tenía nada, que nunca van a dejar la iglesia, yo solo la persona sin la foto. Tenía mi cara. Y pues cuando yo salí, que fue casi dos, tres años en este año que viene, pero fue como un poco de tiempo saliendo en realidad, como un poquito a poquito poniendo cosas que yo no entendía, como fue muy duro. Un camino solo. Sí, una transición muy dura. Sí, sí. Sí, sí. Es lo que veo, ¿no? Lo que suelo ver. Cuanto uno más ha pertenecido así profundamente a la doctrina y a las prácticas de la iglesia, es más difícil salir. La salida es más larga y mucho más dolorosa. Bueno, dolorosa es, tanto sea rápida como lenta, pero el miembro que ha sido muy, muy fiel le suele costar muchísimo más, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Toma un poquito de tiempo, la verdad. Yo soy, como tenía mi hermano que falleció cuando yo tenía 17 años y tengo un niño que nació y tenía muchos problemas. Tengo cuatro niños, varones, y uno de mis niños, mi niño de tres, de mi familia, nació de muchos problemas de salud y estaba en el hospital tres meses, cirugías, tres cirugías muy graves. Y cuando regresó, yo decía, fue en la casa con nosotros para tener los últimos días con nosotros, con una familia. Sí, yo sentía, ya sentía la tristeza de la vida, de morir, de todo eso muy grave. En mi corto, pequeño vida, yo tenía 29, 27 años cuando eso pasó. Y ahorita yo dice que el sentimiento es cuando falleció mi hermano, falleció mi niño, es como la misma, casi igual, un poquito menos de la tristeza cuando sale de una iglesia, que tenía toda tu fe adentro de eso. Y no estoy diciendo simplemente, para decir que es igual, no es igual, pero es casi igual los sentimientos que me sientes. Un dolor muy intenso. O sea que al final también falleció. Sí, sí, se falleció de mucha salud, tenía muchos problemas con la salud y genéticos y todo eso. Claro, no superó al final todos los problemas. Uf, qué dolor, qué duro, qué duro. Sí, fue duro, pero ¿sabes qué? Yo tenía, mira, tengo a mi esposo que está muy, como dice, muy cerca, como somos una familia muy cerca, y gracias a Dios que estamos juntos siempre de todas esas maneras que pasó con nuestra vida. Pero no, es una cosa muy grave. Y también cuando dejan la iglesia, dicen que van a perder tu familia eterna. Y cuando eso pasa, pues tienen miedo para salir. Pero yo soy cristiana, mira, yo soy cristiana y yo pienso que Dios es una familia eterna cuando creen en Él. Pero yo no perdí nada. Pero todos dicen que voy a perder más sobre eso. Como si no hubiera sido suficiente dolor, ¿no? Sí, sé. Eso pone mucho miedo a las personas que quieren salir. Sí, sí, sí. Darles aún más dolor mediante el miedo. Más dolor del que ya han sentido. Porque son cosas muy duras. No me imagino cómo te habrás podido sentir. O sea, hemos tenido pérdidas, ¿no? Yo también he tenido pérdidas de un ser querido. Pero es que de un hijo no me lo imagino, vamos. Debe ser difícil de explicar. Es una cosa que nunca quiere que uno de sus enemigos sienta, la verdad. Y qué difícil. Qué difícil, Ana. ¿Qué tal tu infancia en la iglesia y todo eso? ¿Tú llegas a tener una experiencia así normal como todos los miembros de la iglesia? ¿O ha sido un poco...? Más o menos. Yo tenía experiencias como llenas. Yo siempre tenía como muy actitud. Quiero compartir el Evangelio de Jesús. De las doctrinas de mormonas con toda la gente. Yo siempre fui fuerte así como niña que me gustó hablar de José Smith. Y cuando yo te vi, yo explico un poquito más en el canal de Joba. Pero hay una experiencia que una persona, un señor que se asustaron a nosotros. A mí, como dice, no sé si puedo decir en YouTube, sexual, como dice. Se aprovechó de ti. Sí, sí. Y pues, no nada más a mí, pero hay muchas niñas antes de mí en el mismo barrio. Fueron tres niñas antes de mí. Y de mí, yo fui la cuatro niña que... Abusó. Abusó. Y pues, cuando yo miró que estaba poniendo atención a mi hermana, yo decía, pues no es culpa de ella. Yo pensaba que fue culpa de mí, porque siempre los niños piensan que es culpa de ellos. Siempre ellos piensan eso. Y yo miró a mi hermana y decía, mira, ella no puede tener culpa, porque es muy inocente. Y pues, no, voy a decirme a mis papás. Y después de eso, ellos dijeron al obispo. El obispo dijeron que voy a hacer todo adentro de la iglesia, no llame a la policía, no llame a la policía, no llame a la policía, van a hacer todo adentro de la iglesia. Y no hicieron nada. Siempre fue santo de odio alto en la iglesia. Nada más quitó el sacramento. Cuántas semanas, pero eso es todo. Y pues, después mi papá enojó, porque el obispo no hicieron nada. Y pues, salimos de ese barrio, fui a otra ciudad. Eso fue un año, y hicieron el mismo con otra niña, más fuerte que yo. Y en ese caso, fue un nuevo obispo. Y el nuevo obispo no oyó el consejo de las personas más grandes de él. Ese obispo fue bueno. Sí, después de eso, se fue la policía, el obispo, y dijeron qué está pasando. Y pues, un año después, yo tenía casi 11 años cuando entró a hablar con el obispo y habló con la policía. Y explicó de todo qué pasó conmigo, qué pasó con mi hermana. Y ese señor se entró de cárcel por 26 años o 24 años, no sé, apenas salieron. Pero, de ese obispo fue la persona que hicieron la correcta manera, pero es contra el consejo de la iglesia. Como él hicieron, contra los abogados de la iglesia. Voy a decir otra vez, la iglesia no proteja a los niños. La iglesia nada más esconde a las personas que están abusando a los niños. Sí, sí, trató de encubrirlo una vez más, pero menos mal que estuvo ese obispo poco de coherencia y hizo las cosas correctamente. Si no, a lo mejor esa persona, ese abusador, estaría impune y nunca hubiera pagado. Eso fue uno de los más graves tiempos de mi vida y de mi hermana también y de mis papás. Cuando miró que el leadership de la iglesia no estaba mirando de la correcta manera para proteger a los niños. Y tuvo más consecuencias, aparte del abusador, ¿el liderazgo pagó algo por lo que hizo? O sea, ¿tuvo alguna consecuencia? Nada. Como si nada. O sea, ¡qué horror! Oh, de verdad, estas cosas, sí. Sí, sí, no sé si conoces a Sam Young. Sí, me parece que qué tristeza, que él nada más quería proteger a los niños. En realidad, sí, una situación, una religión, un grupo, no me importa de cuál persona, si siempre quiere ser callados, que eso está pasando adentro, pues eso viene, es niños del diablo. Sí, sí. Mira, sí, sí, está infierno. Sí, sí, culpar a la víctima y proteger al abusador. Eso en situaciones se ve, pero en la iglesia, que se vea en la iglesia es terrible. Sí, y me das otra pregunta que me explicó a mí que necesito perdonar a este hombre. Yo, una niña de 10 años, cuando me estaba diciendo esas cosas, yo tenía 9, 10, 11 en este tiempo. Y yo decía, ellos decían, mira, necesito perdonar a él. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo puede creer? Y mira, yo no fui a terapia por eso. Nada más tenía mi journal, mi journal para escribir, y yo ponía muchas cosas que me estaba enojado. Eso fue mi terapia de 10 años. No sé cómo puede decir que yo tenía la idea de agarrar, mira, probablemente los ejemplos de Anne Frank, como me encanta la historia de Anne Frank, como ella fue el ejemplo de poner todo adentro de la journal. Yo siempre, todavía yo sigo eso en mi edad. Pero yo recuerdo que estaba muy enojada cuando decía, necesito perdonar a este hombre. Y mira, de 10 años, un niño, ¿cuánto puedo decir, niño, necesito perdonar a este hombre? Antes que hicieron algo malo, por ejemplo, seguía la iglesia, seguía los llamamientos, seguía todo, pero yo necesito perdonar. Es que es inconcebible, sí, eso dice muy mal del liderazgo, ¿no? Y todos andan insistiendo en que la culpa es de los miembros, que ese miembro de la iglesia fue humano, pero la iglesia es perfecta. Es que la iglesia no es perfecta desde el momento en el que su misma doctrina permite estas cosas. Y no pone un stop, no frena las cosas en seco, ¿no? Y permite que siga pasando y hace encima lo contrario de lo que se supone que tiene que hacer, ¿no? Que es hacerle pagar por sus actos al agresor y proteger a la víctima, ¿no? Y aparte de las consecuencias legales que tuvo esta persona de entrar a la cárcel y todo, en la iglesia, ¿qué pasó? Lo excomulgaron, por lo menos. No sé, no seguía la historia dentro de la iglesia, nada más seguía mi normal vida como niña de 12 años dentro de las mujeres jóvenes y que me encantó este tiempo en mi vida, como yo tenía amigas que tenía como difícil tiempos en este programa porque tenía muchos diferentes pensamientos y yo, pero yo, en realidad yo no tenía ningún problema con las mujeres jóvenes. Y después de eso yo llegué en Utah, yo vivía en Utah. O sea, parte de mi vida fue en Texas, en sur de Texas, pero en otra parte, desde 14 años hasta 21 años, yo estoy en Utah y ya me entró en un diferente mundo del mormonismo en Utah, en una pequeña ciudad que no estaba acostumbrada de mexicano, gente mexicana, primero, que como ella fue la primera área que me sentí racismo, porque eso pasó en mi vida allá en Utah. Como fue diferente para mí, muy diferente experiencia en mormonismo. O sea que allí es muy cerrada la comunidad y más en esos tiempos donde viviste en Utah, ¿en qué años más o menos estamos hablando? Fue de 2001 hasta 2008, casi. Y a día de hoy sigue habiendo ese racismo, esos problemas así de discriminación. Mira, voy a explicar que sí, pero es muy secreto, como muy bajo. Muy secreto. Es que sí lo casan con las personas de diferentes races, como puede casar con un africano o de American Black o negro, y ellos dicen que sí, voy a casar con un mexicano. Pero los mexicanos que están buscando, como yo tengo mucho familiar ahorita, y están buscando una esposa allá. Yo sé que los americanos de Utah no están poniendo mucha atención a estos hombres, porque es muy mexicanos. Porque, mira, dice que sí, no tiene problema, pero en realidad no quiere entrar a la sangre. Claro, mezclarse. Exactamente. No dice con la boca, pero dice con las acciones. Y yo no voy a decir, cualquier mujer que mis niños quieran casar, mira, qué bien. Esa es la idea del mormorismo. Si quieres una posición de leadership, normalmente van a casar con una persona que tiene la familia junta cerca de la profeta o cerca de algo así. Claro. Como el racismo es verdad, pero es muy como bajo de la tema. Es muy sutil, no se quiere abordar de frente. La gente lo practica, pero de forma muy velada, muy sutil, entonces. Ajá. Sí. Y con el clasismo, me imagino que pasa lo mismo. Gente que tiene más poder adquisitivo con gente que... En México también. En realidad, esto pasa en México. Sí, bueno. Pues van a tener muchos diferentes lugares que siempre van a tener una idea que voy a ser mejor o quién sabe, una estúpida así, pero yo conoce gente aquí en México y piensa igual. So, no es solamente la iglesia, pero hay una manera de la iglesia que dice que si casa afuera de tu... Con tu race, ¿cómo dice? No sé cómo dice race. Como decía, raza. Sí, como decía. Raza, sí. Y como si casa con algo, alguien diferente de tu raza, por eso no se van a hacer mejor, mejor queda en tu raza. Eso me explicó muchas veces. Como yo quería... Yo salieron con muchachos de Panamá, de diferentes lugares, y mi abuelo y mi papá, ay, pues no, necesito quedar en tu... Ay, pues es mi raza. No, no, es diferente. Es diferente. Ay, claro, ellos querían... Bueno, ellos también pensando que lo que quieren es lo mejor para sus hijos, ¿no? Sí. Y como decía la escritura, que no sé cómo es en inglés, pero la has debido escuchar, nos unáis en yugos desiguales. Sí, que no sé cómo será la traducción, pero es eso, que es mejor unirse a gente similar a uno, ¿no? Social, económicamente, y racial. Y la cultura. Y la cultura, yo entiendo de eso. Ajá. Pero de las maneras como tiene diferente piel, color, no, eso no, eso no funciona. Es una cosa muy fea. Pero tan, tan notorio, ¿no? Sí, sí, en realidad, sí. Porque como yo estoy, no estoy tan como morinita, como Carmel hizo, pero sigue como yo estoy diferente en frente de ellos. Claro. Yo estoy hablando diferente. Como mi nombre, apellido, fue, no puedo decir en inglés muy bien, porque es un apellido de español. Y, pues, se viene de Francia, pero como diferente, como no es como ellos acostumbrados. No es anglo. Pero, ¿llevas el nombre de tu esposo? ¿O Ayala? Sí, sí. Ayala, sí. Y mi esposo es muy, viene de, la familia viene de México, y la mamá viene de Estados Unidos. Ah. Eso es americano, y fue más como, de dentro de la iglesia hasta en primer año, la verdad. Es que se utiliza eso, ¿no? Llevar el nombre del esposo cuando te has casado. Aquí, por ejemplo, no. Uno siempre conserva su apellido de soltera para siempre, aunque te cases. Es diferente. ¿Es como nuevo? No, no, siempre ha sido así. Ah, wow, no sabía. Sí, uno cuando se casa, no cambia el apellido al apellido, no toma el apellido al esposo. Los niños sí, toma el apellido del papá. Sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí. No sabía. Me deja sorprendida, realmente. Y sí que, si has vivido en Utah, me comentas, ¿hay muchos matrimonios interraciales, pese a todo, o no se ve mucho, o es raro? Es raro. No, eso pasa. Normalmente, es una de las muchachas de americanos, de anglo, pero casa con un muchacho. De mexicano o de latino. Nunca, casi nunca, es los mexicanos que casan con los americanos. Los americanos siempre buscan los americanos. Sí. Pero los muchachos de americanos sí, le casan con los latinos más que la otra. Yo dice que, yo puedo mirar que los ejemplos de los americanos, que no estaba como tan fuerte la iglesia, también no estaba como, que salieron con muchos muchachos. Así que, ay, pues, vamos a salir con esos mexicanos, y me encantó, como es muy amable, voy a casar con él. Como diferente posición, normalmente, de los mormones. Es algo más abierta, ¿no? Sí, sí, pero también los mormones y en los americanos, que una levar como, está muy, como la papá es un abodismo, o está en una altoposición. Claro, que es un llamamiento importante. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ya entiendo, ya entiendo. Mira, y volviendo a lo de esta experiencia que habías pasado con esta persona tan nefasta, ¿esa persona cumplió toda su pena? Sí, la verdad es que cuando hacen una, cuando pierde o quiebra una ley, no le quiebra en Texas, porque en Texas es muy duro de los leyes. Es más duro de muchos de los estados, que eso pasa, pero normalmente, si fueron a un estado, 10, 5, 10 años, pero fue casi 24, 26. Por otras circunstancias, hay, bueno, por lo menos, se ha hecho justicia, ¿no? Sí, y ahorita, el señor, apenas salieron en, en una de las razones que yo escuché de una de mis amigas de iglesia, pues de mi tía, me explicó que salieron. Y estaba viviendo en Houston, en la área de Houston, y no tenía casa de vivir y que tenía una vida muy fea, pero ojalá que no está cerca de los niños. Pero necesito siempre poner como atención que yo vivo aquí, yo vivo aquí, no tengo que vivir cerca de escuelas, como es muy, mucha protección por los niños. Sí, tenerlo localizado, por lo menos porque esta gente, si es reincidente, que lo ha hecho muchas veces, no suele tener solución. Entonces, siempre es un riesgo que esté cerca de los niños. Sí, es verdad. So, es cuando yo tenía, como el término de todo fue como 2, 11 años, y yo recuerdo cuando yo fue a hablar con el oficio, en frente de todo, como fue un movie, como un película. Yo recuerdo que yo estaba así diciendo, este fue el hombre, él fue el hombre, y mi mano así, temblando, como tenía 11 años. Yo recuerdo muy, como, no, es una cosa difícil, yo pienso, pero gracias a Dios que me agarró justicia, y las muchachas también que agarraron justicia de eso, porque como tenía mucha historia de este hombre adentro de la iglesia, el obispo tenía, el obispo bueno, tenía, y explicó a toda la policía. Usaron toda esta historia para poner más años a ese hombre. So, gracias a Dios que no fue como nada más de casa de mí o de casa de todos. Impresionante, sí. Y mira, me parece curioso que, pese a que has tenido esta experiencia tan horrible y todo, pero aún así, claro, las creencias, y has continuado tu camino en la iglesia, has sido feliz, o has estado tranquila, digamos, con las mujeres jóvenes y todo, ¿qué es al final lo que te saca de la iglesia? Porque ya no eres miembro a día de hoy. Ah, pues creen en diferente Dios. En realidad, no es el mismo Dios de la Biblia. Y fue un camino, como en el año 2020, fue un difícil tiempo para muchas personas. En realidad, cuando yo miré la conferencia en marzo de este año, yo estaba esperando a palabras de consejo, de apoyo, de no te preocupes, de eso. Pero yo nada más miré a hombres viejos de mucha edad, que vivieron vida muy larga, que tenían miedo de morir. Y yo decía, qué raro, que estos hombres tenían tanto miedo para morir. Pues, a viejos, mira, un viejito van a morir. Todos van a morir. Un momentito en la vida. Pero esos hombres que tienen, es un profeta. Claro. Y tienen miedo. Tienen miedo a morir. Y me apicó un poquito, como yo decía, ¿tienen miedo? ¿Por qué yo no tengo miedo? Yo hicieron todo. Yo soy ministra, ¿verdad? O no. No sé. Y eso fue la primera cosa cuando yo miré que, mira, si ellos no tienen confianza en las mismas doctrinas, que yo necesito mirar estas doctrinas más profundas. Y yo no entré en nada de antemormonismo. Yo no entré en nada de nada. No, yo entré en la biblioteca de la iglesia y estaba leyendo. Y cuando yo leía la verdadera historia de José Smith, pues, para ese hombre, yo no decía que voy a dar cinco dólares hoy. Yo no, ahorita, si yo conozco a ese hombre, yo no voy a preguntar dónde está algo. Porque la dirección es mentirosa. Porque es un hombre de mentirosa. Desde chiquito, yo decía, ¿cómo puede ser un hombre que traer un nuevo evangelio, nuevo, completo, más de Jesús? Porque ella le había dicho en las palabras que él hace más de Jesús. Y si las personas están escuchando, míralo en la biblioteca. Él le ha dicho, tiene la historia así. Si nada más necesito buscarlo. Y yo decía, si eso fue un hombre así, pues, si José Smith es un mentiroso, todo quiebra. Todo. Todo quiebra. Y yo decía, para mí, yo, porque yo, me encanta la historia. Me encanta la historia del mundo. Me encanta, es muy apasionada de eso. Y yo decía, pues, yo sabe que Dios, Jesús fue un hombre real. Es todo. Es todo mi testimonio en este momento. Que fue un hombre real, que vivió en dos mil años pasados, pero quiero saber si es mi salvador. Y eso fue cuando entró la Biblia. Y que, voy a decir, que mis ojos estaban abiertos. De las palabras, fue mi nueva Biblia. Una nueva Biblia para mí, porque yo decía, mira, estas palabras nunca estaban aquí. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde viene esa gracia? El momento cuando José Smith quebró mis ojos. Fue un hombre malo. Nunca va a venir a mí. Hoy, en este día, ¿con él? ¿Para qué? Esa iglesia no funciona. Y yo hablé con mi esposo en ese momento. Y fue muy, como estaba muy asustada. Claro. En hablar con él. Es que es un shock muy gran. ¿Y tu esposo? Sí, es un shock. ¿Tu esposo seguía creyendo? No, no. Mi esposo, pues, él tiene una historia diferente de mí, pero, pero yo estaba más en la iglesia que mi esposo. Como yo estaba más fuerte, más como, yo quiero ir ahí. Sí, sí. Y, pues, mi esposo fue como, mira, yo entiendo qué está diciendo. Yo decía, mira, y voy a explicar. Cuando llamé, porque no estaba cerca de mí, estaba en otro estado. Y yo decía, mira, José Smith fue mentiroso. Y él, sorprendido. Claro. No puede creer. Porque en ese momento estaba dentro de la iglesia. Claro. Y yo decía, José Smith es mentiroso. Y yo digo, oh, my gosh, no puede creer que está diciendo eso. No, la verdad. Se mentiró. Está funcionando. Sí. Y, pues, esa iglesia no es verdad. Y él dice, ay, mira, Ana, qué está diciendo. Y después dice, mira, lee. Y yo estoy viendo en la biblioteca de la iglesia. Y háblame para atrás. Y él decía, es rara. Nunca he escuchado esta historia. Nunca. Y, pues, después de eso, yo dejé de todo. Y, pues, yo organizó dos veces más a la iglesia. Y yo sabía que no es verdad. Yo sabía que no es verdad. Pero es todo lo que yo conoce. Claro. Como yo, ¿dónde voy a ir? Claro. ¿Dónde es mi gente? Todo el mundo. Sí. Como, mira, tengo tres niños. Y tengo dos, tres. Tengo cuatro, pero tengo tres de mis cuatro. Tienen nombres del libro de Mormón. Yo estaba muy fuerte que yo pensaba que fue la verdad. Y cuando yo fui, que fue como un oído cuando estaba diciendo cosas. Porque estaba leyendo la Biblia en ese tiempo. Y la Biblia dice un diferente Jesús. Y yo decía, mira, voy a buscar qué está diciendo este hombre en la Biblia que no puedo encontrar. Y también yo fui a la iglesia y me dolieron para sentar a escuchar las palabras de Jesús. Buena gente. Buena gente. Muy amable gente. Que me conocía hasta chiquita. Que estaba diciendo, mira, necesito hacer más. Necesito trabajar más. Necesito ir al templo más. Necesito hacer la misma más. Necesito, mira, poner a generar genología. Todo eso. Y yo decía, me dolieron mi corazón. Y no puedo regresar. Y después de eso, yo no fui. Y fue un poquito tiempo enojada. Pero no mucho. En realidad no mucho. Porque yo he sentido mucho tristeza en mi vida. Y explico eso. Y yo sé que eso puede ser con tu vida por muchos años. Si quieres. Pero en mi vida es muy corto. Es muy corto para ser tan triste. Por ejemplo, siempre estoy, ahorita estoy cada dos semanas en mi terapia. Hablando de nada más cosas. Ahorita no necesitas. Me ayudaste en el primer año. Pero no es nada más para un amigo que habla ahorita. Pero a mí me fortaleceron fue Jesús. Esos salieron de la iglesia. Cuando después de eso, no estoy enojado con la iglesia. Estoy triste por las personas que están adentro. Que están mintiendo a ellos. Pero ya. No, yo no tengo como. No estoy como. Nada más quiero decir que eso es mentira. Sí puede pasar. Sí puede pasar la mentira. No queda de la mentira. Sale de la mentira. Y a día de hoy hay gente que todavía te pide volver a la iglesia y todo eso. O ya no tienes contacto. Para mi papá de su lado, fue muy cerca de ellos. Ellos fueron muy fuertes de la iglesia. Yo fui uno de los favoritos que hablaron con ellos. Ahorita no me hablan tantísimo. No me han preguntado por qué ellos salieron. Nunca. Porque tienen miedo. Porque ellos siempre saben que yo saben la historia de la iglesia. Si ellos me preguntan, yo voy a decir. Pero hace un momento no me han preguntado. O sea, ¿ellos siguen en la iglesia? ¿Tus padres? No. Sí, mi padre es. Mi papá fue muy fuerte. Muy en enseñanza de José Smith. Como fue un maestro de la vida de él. Pero ahorita mi papá dejó de todo y estaba nada más creyendo en Jesús de la Biblia. Es un milagro. Porque tener referencia a José Smith antes que a Jesús, que me imagino, por lo que comentas, era así el pasado, ¿verdad? Él tenía, o sea, Jesús, pero José Smith estaba de lo primero. Todo. Él tenía más que Jesús. Sí. Sí, sí. Cree que Jesús no trae completamente el evangelio, pues dice que José Smith necesito traer el más. Claro. No puede creer eso. Es una, está poniendo Jesús así y Jesús está allá. Sí. Pero mi papá y mi mamá ahorita son cristianos y tengo mucha de mi familia cerca, pero de mis tías, de mis tíos, mis abuelas. Eso es la cosa que ellos siempre siguen en la iglesia. Y no me hablan de la iglesia nada más que sigue la profeta, sigue la profeta. Ya. Sí, sí. Ahora están, bueno, José Smith, Jesucristo y Nelson. Nelson, oh my gosh. Eso, hombre, no me cae bien, la verdad. No me, no me, no me cae bien. No me, no me, no me cae bien. No me, no me, no me cae bien. Sí, es que se desmoronó, se te desmoronó. Una vez que se empieza a dulcificar, según se van haciendo más abuelitos, más viejitos, pero cuando les has visto hablar de más jóvenes y más esa firmeza, así, esa, no sé, contundencia, pero tóxica, te das cuenta cómo son realmente, ¿no? Y los ves fuertes, con capacidad de liderazgo, de demandar y de que tienen revelación y todo. Pero una vez descubres la mentira, se desmorona y yo creo que los ves tal cual son. Por eso no te cae bien, como a mí tampoco, Holland y todo. Y eso puede pasar en cualquier iglesia. Puedo poner un nombre más alto de la palabra de Dios. Eso es normal para los humanos para siempre buscar un líder. Es como una normal cosa. Pero yo dije, nada más, el líder es Jesús. En el camino con él, pues, pánate de aquí. Y a partir del 2020, entonces, que ya no vas a la iglesia o que has dejado de ir poco a poco, ¿no? Según comentas, ¿llegaste a borrar tu nombre de los registros? No, todavía sigue con el nombre en el miembro. Porque, mira, yo ahorita, ayer, yo soy muy loca, mira. Yo soy muy loca porque yo hablo con todos. No me importa. No me importa que es un confortable tema. No me importa. Yo miro nueve misionarios caminando, comando hielo ayer. Y yo estaba caminando con mi esposo. Y yo tenía chiquitos libros del evangelio simple, viene de la Biblia de Jesús. Y yo decía, yo estaba caminando atrás de ellos y yo fui al otro lado de la calle y miró, ¡ay, sí, es misionarios! Y se regresó, ¡están misionarios de mormones! Y uno de los chavos, de los muchachos, decía, ¡somos misionarios! ¡Oh, qué bueno! ¡Sí, están misionarios mormones! ¡Qué bueno! Ok, mira, bueno, quiero compartir contigo la verdad del evangelio de Jesús. Aquí está. Y para mí es una oportunidad. Y ellos me miró como, ¡qué rara que yo soy! Mira, ellos nunca me pidieron mi nombre. No pidieron porque estaba dando un papel del evangelio de Jesús. No habló conmigo de Jesús. Nada más miró a mí como, ¡qué rara! Y yo no soy una persona agresiva. Yo soy más o menos alta. Esa es la única cosa. No soy una persona que va a pelear. Claro. No me gusta pelear. Ponen muchos wrinkles en mis ojos. No quiero eso. Pero yo hablé conmigo y ellos me preguntaban, me decían, mira, si tengo una pregunta, tengo esto, 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 tengo una pregunta. No, no. Así como soy una persona de un diferente mundo. Un alien. Sí, sí. Para mí, para tener mi nombre adentro de la iglesia es para tener estas chances. Porque quiero compartir la real Jesús. No el Jesús que, como diferentes personas, diferentes religiones, dice que Jesús fue este hombre, este hombre, este hombre. Mira, Jesús ya completamente, lo hicieron simple, en las palabras de Él, quien Él soy. Así que, para mí, es para una chance. Quiero que ellos vengan a mi casa. Quiero hablar con ellos. No me importa. No me siento confortable. Pero no, nunca, conmigo. Hay veces, con un ejemplo, una misionera entró a mi casa y yo explico, explícame de gracia. Y Él me explicó la gracia del mormonismo. Y yo decía, mira, eso no dice la palabra de Dios. No es gracia. Si necesitas las obras, no es gracia. Y Él dice, pues, tú haces todo bien. Tú haces todo bien. Así, muy agresiva conmigo. Adentro de mi casa. Y yo decía, chistoso. Ay, mira, qué linda, niña. Está muy confortable, yo entiendo. Y decía, mira, yo no soy perfecto. Nadie, somos perfectos. Pero somos perfectos adentro de la sangre de Dios. Y que ellos me dijeron que es raro. Que ellos no entienden la gracia, en realidad. So, esa es la razón que yo quiero que mi nombre está dentro de la iglesia. Sí, que tienes tus propios objetivos y todo. Pues, no, muy bien. Me parece lícito, ¿no? Y lo principal es que tú estés cómoda, ¿no? Con tu situación y que no te moleste. Porque hay gente a la que le incomoda o quiere cortar, ¿no? El vínculo, tal vez, y no tener nada que ver. Pero, bueno, cada posición es lícita. Ahora, el hecho es que no vives ni engañada, ni enseguecida, ni tapar los ojos a la realidad de la iglesia. Y más, habiendo vivido lo que has vivido, ¿no? Que no estás justificando al agresor o justificando a los líderes ni nada. O sea, que tienes las cosas claras. Y eso es lo que hay que rescatar. Y cada persona cuando sale, tiene el camino. Cuando cada persona, no decido ser el mismo como yo estoy siendo. Esa es la razón que yo dice que soy loca. Soy loca por Dios, pero es como si alguien diferente, como siente diferente en un diferente camino. Bueno, pues, cada persona necesita seguir en este camino. Es difícil para tener esa comunidad que tú estás haciendo ahorita para hablar sobre los temas que afectaron a nosotros en la vida. Porque fue experiencias, eventos en nuestra vida. Necesito explicar que los malos y los buenos. Hay más malos, yo pienso, en la iglesia, porque agarran diferentes ideas, dejan muchas cosas que pueden hacer abuso. De las mujeres que ponen un level bajo de los hombres. Esos temas no están bien. Esos no son temas que van a ayudar al mundo, van a ayudar a la comunidad de humanos. Y hablando de los misioneros y todo eso, ¿tú llegaste a hacer la misión? No, ¿sabes qué? Si yo fui a misión, yo probablemente salí o no temprano. Porque yo soy una persona muy, como si alguno trabaja bien, yo no puedo hacer una caja. Leen reglas y hacen esto, 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 esto. Sí, yo hace, pero en mi tiempo. Pero mi esposo fue a misión dos semanas, pero regresó. Y cuando, es una serie de amor, como yo tenía, cuando conocí a él, él regresó. Y tenían seis meses, regresó, estaba alzada en la casa cuando regresó. Y toda la gente no ha hablado con él porque él regresó temprano. Y yo fui a una cita con él. Y la primera pregunta, yo decía, ¿tú fuiste a la misión? Yo no me importa porque yo conocí a mucha gente de Utah, de muchos de los americanos, que fue a misiones y son buenos para nada. La verdad, nunca, yo no quiero salir con esos muchachos. Porque son unos hombres que, no, si no, honesta, nada. Y para mí, yo decía, yo preguntaba a mi esposo en el carro, en los primeros diez minutos. Oh, ¿se fue a la misión? Oh, ¿por qué regresó? Oh, ok. Oh, se fue honesto, hombre. Qué bueno. Y después de eso, seis meses, que casó con mi esposo. Y tengo 16 años este año. Y pues, fue un hombre siempre honesto. ¿Te casaste joven? Sí, casé con el tío tenía 21 años. Oh, jovencita. Bueno, suele ser la media en la iglesia, ¿no? Casarse entre eso, 20, 21, hasta 26, 27, ya eres viejo para casarte. Sí, sí. Sí, entonces, en ese tiempo fue normal, normal edad. Que casaran 21, 22, 23, 24, ya está poniendo un poquito. Yo pensé con mi esposo en el templo de San Antonio. Sí, y todos y todo, sí. ¿Y tus niños están bautizados? Mi primer niño, es mi primer niño, fue bautizado y apenas bautizó nuevamente en el cuerpo de Jesús. Como, para cristianos no necesita bautismo para entrar en el evangelio con Jesús. Es nada más una acción para todos. Dice, mira, yo soy un cristiano. Ajá. Pero no es una obra. No es una obra con los, los, los. Pero, a mí es mi niño grande, él le hicieron, solamente él, que él quería bautizar otra vez. Y yo también bautizó otra vez en el evangelio de Jesús. Eso fue como un año y medio pasado. Pero, te quiero decir, ¿no estaban bautizados en la iglesia? Como bautizados a los ocho años. Mi niño grande, sí. Mi niño grande, sí. Él se bautizó y él fue el único. Ah, el único. Bien, bueno. Y ahora, bueno, ¿qué tal? Superados los traumas y todo. ¿Vives una vida, lo que tanto dicen ellos, hay del mundo, del mundo? Que no es más que vivir una vida normal, digamos. ¿Te fue complicado esto de la palabra de sabiduría y todo, cambiar y de hábitos? ¿Cómo has estado tan involucrada en la iglesia? ¿Te ha costado? Ah, no, no mucho. Gracias a Dios, yo tengo como una, como dice vice, como dice, adicción a muchas cosas. Yo soy dictada personal. Mi personal no es como, no me gusta esto, 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 más, más. Como yo soy persona que yo puedo tomar café, un poco de vino, un cerveza, y no me afectan. Como yo quiero más, 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 más. Como todos dicen que eso va a pasar cuando está tomando. Sí, que te vas a volver adicto. Sí, adicto. Y yo decía, mira, Jesús tomé, pero no fue borracho. Eso, no, es como, para mí no fue tan difícil. Ahorita mi vida es muy feliz. Mi esposo, yo no, yo miro las fotos de mí antes cuando estábamos miembros de la iglesia. Y es una diferente persona, como una diferente persona para pensar, porque Dios mira a mí y yo dice, yo soy muy calmada, feliz, segura. Tranquila. Porque yo no sabía, yo siempre decía cuando estaba en la iglesia, ojalá que yo entrara en el evangelio. Ojalá que yo entre en el cielo. Ojalá que yo hiciera todo lo que necesita para entrar con Jesús. Y ahorita tengo la promesa con Jesús. So, ya, ya, para mí, soy feliz. Muy bien. Bueno, pues me parece una excelente forma de completar tu historia, ¿no? Saber que en la actualidad, bueno, has superado tantas cosas que no son fáciles, no son cosas fáciles que uno vive. Ni todos han vivido la experiencia que tú has vivido, que me cuesta todavía asimilar cuando escucho una de estas cosas. Es muy fuerte. Pero la lección de resiliencia, ¿no? De saber salir adelante, recuperar tu vida, tu tiempo, sobre todo, ya, ocuparlo en la unión familiar, ¿no? Sí, como ahorita, el tipo de mi familia es muy importante para mí. Esa es una de las razones que yo se fue a vivir aquí en México para tener más tiempo con nuestra familia. Porque yo sé que mis niños van a crecer y van a tener una diferencia de vida y van a seguir con los hechos que ellos quieren. Y qué bueno. Cuando están, quiero que estén muy cerca de mí. Y soy un poquito selfish, no sé, como un madre, quiero que estén cerca hasta que llegue un punto que van a salir. Y qué bueno. Pero para mí tengo más libre tiempo. Y para tener, poner mi energía en diferentes causas que estoy haciendo, haciendo diferentes cosas con diferentes iglesias. No son como dice que, oh, tú eres bautista, tú eres eso. No, no. Somos cristianos. Somos creen en el mismo Dios. Yo puedo ir a una iglesia a ayudar a ellos. Yo puedo ir a esta iglesia a ayudar a ellos en un caso. No estoy cerrado nada más en mi iglesia. Porque la iglesia de Dios es un cuerpo de personas que creen en él. Entonces, para mí es más libre. Más libre para poner mis talentos a glorificar a Dios solamente. Pero es todo. Eso como estoy muy feliz. Ahorita mi esposo está trabajando. Antes yo trabajé porque él estaba dentro de la escuela muchos años. Muchos años. Más de 10 años. Y yo soy solamente la persona que estaba trabajando en ese tiempo. O sea, ahorita mi tiempo es libre y estoy como un viejita, pero joven todavía, haciendo cosas que me encantan, la verdad. Qué bien. Me alegro. Me alegro muchísimo, ¿no? Gracias. Practicar incluso tus creencias o lo que sea. Pero lejos del dogmatismo, de esas creencias tan cerradas que tienes que ir primero el uno, luego el dos, luego el tercer paso y un escalón. Ese sistema piramidal que es la iglesia y tanta jerarquía, llamamientos y no poderte mover libremente dentro de un lugar sin que un líder te dictamine algo, ¿no? Y te diga, no, por aquí. No puedes ir por donde tú quieras ni hacer lo que tú quieras. Tienes que hacer lo que nosotros decimos. Y eso es lo más castrante. Las doctrinas limitantes de la iglesia. Y pues, estar libre de eso y ejercer pues tu albedrío o lo que te gusta. Es una maravilla. Me alegro mucho de haber escuchado esta historia tan dura con este final. Feliz, ¿no? Sí, sí. Muy feliz. Y estoy aquí cuando alguien necesita hablar. Como yo tengo más tiempo para hablar con ellos, apoyar a ellos. Nada más que yo sé que es un difícil camino si hacen solos. Y si una de las parejas, tiene una pareja que uno está adentro y otro. Ahorita estoy trabajando con una señora que eso está pasando. Y pues, estoy aquí para apoyar, para hacer amistades. Porque es chiquita, en realidad. Comparan de otras comunidades afuera del canto de María. Hablando sobre eso por el tema. Y que pone mucho trabajo adentro de esas entrevistas. Porque las entrevistas es importante hablar y decir que hay mucha diferente gente. Que viene de diferentes partes. Casi más o menos igual historia. Porque somos humanos. Y necesito ayudar a cada persona. Muchas gracias. Eso es lo que también hago énfasis, ¿no? De no globalizar todo. Porque también suelo tener muchas discusiones o desencuentros con gente que dice, no, yo no he visto eso. Digamos, un caso de abuso como el tuyo. No, no, yo no he visto eso. Y como esa persona no lo ha visto, no pasa. Y eso es totalmente falso. Sí, sí, sí. Y tanto con estos casos de abuso. Como también con otros casos de índole legal, monetaria, como es esto de los diezmos, ¿no? Que hay demandas por ahí que no quieren pagar a X trabajadores porque no pagan el diezmo y les están despidiendo. Y hay gente que comenta y dice, no, no, yo no he visto eso. Y como yo no lo he visto, no pasa. O a una niña han abusado y ha pasado esto y la iglesia ha permitido. Pues yo estoy cincuenta años en la iglesia y no he visto. Y como yo no lo he visto, no pasa. Y estoy de verdad. Y por eso me parece tan importante esta labor, ¿no? De mostrar estas cosas para quitar ya las vendas y decir, sí, pasa. Y no es porque los miembros son imperfectos y la iglesia es perfecta, sino porque la iglesia es cómplice y la iglesia permite. Y permite a través de su liderazgo, permite estas cosas. Y me parecía muy importante dar a conocer tu historia para hacer énfasis en esto precisamente. Y que, bueno, ya nos digan y te van a decir de todo. Incluso empezando porque mientes, porque no faltan las personas que dicen, no, es mentira, se lo debe estar inventando. Porque hay gente que no quiere simplemente. No es que no puede verlo, sino que no quiere porque su castillo de naipes se derrumba. Y yo sé que es difícil, pero... Y si ellos dicen eso, pues, mira, qué tristeza, pero en realidad voy a orar por ellos para abrir los ojos. Porque en realidad la única persona que puede abrir los ojos es Dios. En realidad yo no tengo nada. Necesito compartir esa historia nada más para explicar qué pasó, si fue real. Y que sigue, hasta ahorita yo conoce, no es mi historia, pues no voy a explicar porque no es mío. Pero hasta ahorita, en este tiempo, en esta semana, está pasando. No, no cambió nada. La realidad es nada más cambió la manera para pagar las personas que estaban diciendo esas cosas. Sí. Es todo. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ana. De verdad, gracias. Y ya a ver si más adelante podemos estar hablando de algún otro tema. Sí, pues sí, cómo no. O tal vez hay personas que han pasado lo mismo que tú y hablar así en conjunto, ¿no? De cómo es vivir estas experiencias y sobre todo para hacer una labor de prevención. Y de que llamen a la policía. No hagan caso a lo que dice el obispo o el líder. Llama a la policía. Sí. Porque... Ellos son listos. Porque los obispos no tienen nada de entrenamiento. La única razón que ese obispo llamó es porque, mira, fue un bien hombre. Hay buenas personas adentro de la iglesia. Buenas personas que tienen conciencia que eso no está bien. Y ese obispo fue contra de todo el consejo. Dicieron que voy a hablar con la policía. Y gracias a Dios que sigue así. Porque eso no fue en las manos de él. Qué bueno que eso no... Pero fue en las manos de otro obispo. Que tuvieron... Dicieron que no voy a hacer todo adentro. Voy a quitar todo. Pero la cosa es que gracias estamos hablando sobre eso. Y está hablando de eso porque es importante. Por los niños. De toda manera, es lo de los niños. Dicito Protegeros. Exacto. Pues muchísimas gracias, Ana. Espero verte en otra oportunidad. Y que, por supuesto, te vaya todo muy bien. Y ya estamos hablando. Dale. Bye. Bye. Gracias. Chao. Chao. Bye.